A mí me late el corazón de Patria, de no ser nunca más pisoteado, de no agachar la cabeza al don, al amo, al señor, porque el comandante nos enseñó eso. Fue Chávez que nos enseñó donde nos late el corazón, donde somos libres. La revolución late desde el chavismo, desde lo protagónico, late desde reconocernos en la clase con el camarada obrero presidente Nicolás Maduro al frente. Cada latido cuenta. Cada latido cuenta. Cada latido cuenta, carajo.